Oh sí, oh bendito Dios Vamos confiesa a la iglesia y cántale a tu rey Dile ya se oye el sofá Ya se oye el sofá, en los cielos se oirá A su amado a él, se está llamando Dile ya se oye el sofá, en los cielos se oirá A su amado a él, se está llamando Dile, ven señor Ven, 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 ven señor Ven, 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 ven señor Esperándote, está tu llorga Dile, ven señor Ven, 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 ven Señor, ven, ven, ven Señor, esperándote que está tu novia